hola amigas buenos días de sábado sábado 7 sábado 7 y este hoy está lloviendo muchísimo amaneció lloviendo me voy ahora a bañar a lavarme los dientes y para ponerme a fregar esas losas y hacer todo lo del hogar así es que nos vemos en un ratito amigas le voy a enseñar por la ventana la lluvia para que vean que estaba el día bien nubladito y está lloviendo amigas y ya me he bañado y todo tengo un tubi porque ayer ayer estaba en el salón y me he planchado el pelo y tengo un tubi puesto ya en la tarde cuando salgo de la casa me lo quito yo les acompaño pues son las ropas cómodas para estar aquí en mi casa pantalones corto y una blusita y cómoda para estar aquí en mi casa porque ahora voy a hacer todos los oficios verdad los niños todavía están durmiendo ya casi los voy a despertar bueno el día está totalmente nubladito sobre todo así súper oscurito ya son las 9 y media por ahí de la mañana casi las 10 o son las 10 ya si son las 10 ya entonces este le voy a enseñar algo miren amiga este era el teléfono que yo usaba será mi teléfono un galaxy s3 y con él era que yo grababa todos mis vídeos todos este mi esposo me ha comprado un teléfono nuevo y este es el s3 miren entonces este me ha comprado un teléfono nuevo y este teléfono yo se lo regalé a mi niña a la más grande se lo regalé y con este era que yo hacía todos mis vídeos todos ay le hice la contraseña mal chicas entonces este ahora mi esposo me ha comprado el galaxy s5 y este ahora estoy grabando con él con este teléfono nuevo y pues este el día que fui donde mi amiga Ingrid que ustedes ya vieron ese vídeo ese fue el primer vídeo que yo grabé con este teléfono nuevo con el s5 y este hoy es mi segundo vídeo que grabo y este nada después yo le voy a hacer un vídeo de que tengo en mi celular más adelante le voy a hacer ese videito y pues si le quería contar eso que mi esposo me me compró un teléfono nuevo y de verdad que estoy muy contenta con este teléfono aunque ya ha salido el galaxy 6 el galaxy 7 pero no importa porque este teléfono me gusta mucho el s5 tiene una cámara muy buena y tiene muchas aplicaciones muy buenas que me interesan mucho y a mí me gustó mucho así y pues este la costumbre ahorita agarré este para grabar la costumbre de grabar con este con el s3 pero nada este nos vemos ahorita ya voy a ponerme ahora a fregar y hacerle algo de comer a mis hijitos amigas y miren este el galaxy 5 se lo voy a mostrar aquí por el espejo porque como no se lo puedo enseñar así que se lo muestro por el espejo por detrás tiene un cover transparente mira tiene un cover transparente y se lo voy a acercar un poquito más miren es este ese es si solamente le quería mostrar así es que estoy muy contenta con este teléfono así es que ahora vamos a hacer lo de la cocina si miren estos aretitos que ha comprado mi niña yo fui con ella a la tienda y ella vio estos aretitos y le gustaron están bien bonitos son de los emoticones de del whatsapp del messenger y eso miren que lindo miren yo tengo estos puestos están muy curiositos de verdad y estoy preparándole un pan francés a mi niña ya que le eche un huevo leche y un poquito de sal y una pizquita de canila ahora cogemos pan de este cuadrado este es integral podemos usar el que ustedes prefieran pero este es integral y lo vamos a entrar aquí lo vamos a empapar de esta mezcla y le damos la vueltita y cogemos mantequilla le echamos a la sartén para poner el pan amigas y así queda el pan queda muy rico así que las chicas que no lo han hecho algo que de verdad sabe muy rico y esto es para los niños y bueno ahí estoy haciendo más estoy haciendo más yo le puse un poquitito de azúcar miren y sabe bien rico miren amigas me voy a poner unos tatuajitos de estos que venden en la tienda china que son temporales y me voy a pegar mi niña me la voy a poner me voy a poner una de estas estrellitas aquí en la mano y vamos a ver como quiero ¿pero que la llevo a donde? yo quiero de esas estrellitas de esta chiquita y de la azulita esta está bonita mira eso recortan ya ahora tenemos que escoger un paño húmedo para que se peguen los tatuajes empezamos ponme este grandecito como si fuera un anillo ¿verdad? no en lo de uno como mira vamos a ver lo tenemos que poner ahí presionarlo y ponerle el paño bien húmedo aunque se nota tan húmedo Chacey tiene que mojarlo un poquito más si mojalo anda ya y si está bien más mojadito y pues taram ahí está el tatuaje y usted no tiene esa presión que tiene con un lado y le paga y así y así ha quedado me he pegado esos estos son como un sol y unas estrellitas y me pegué en esta uña bueno y ha quedado así se ve bonito y han quedado más pero mi niña se va a poner alguno de esto y los otros lo vamos a guardar ahí para otro día y se llaman así los tatuajes metal tattoo sticker son temporarios estoy comiendo una paletita de tapas esta es de yogur de fresa la mía la de Natalia es un sándwich y la de Wilmer y la de Wilmer también es un sándwich y todavía sigue lloviendo y nublado y puse un cafecito porque no hemos salido de la casa son las 5 y media ya y no sé este día frío ya no está lloviendo pero está nublado y puse un cafecito en esta greca que es la que me gusta porque yo tengo otra pero esa es la que no me gusta para mí y miren yo estoy poniendo el agua de avena hace como una semana más o menos que empecé a a ponerla pero tengo que ser constante porque la pongo un día cuando se acabe ya no la pongo pero sí yo uso avena quaker y yo le pongo un poquito al agua un poquito así entonces de esta agua yo la pongo en la nevera entonces la tomamos mi hija y yo y cada vez que queremos tomar un vaso de agua nos tomamos el agua de avena y eso sirve para quemar la grasa ahí está mi café y el de mi marido cafecito negro amigas y ya son casi las 7 de la noche y ahora es que vamos a salir de la casa y me puse este labial de Jordán es un lápiz delineador y nada me maquí un poco los ojos el pelo estamos comprando empanaditas amigas y ya llegamos Y andábamos para donde mi mamá Y llevamos a la niña a comer empanadas Y ya estoy aquí en la casa Estoy aquí en la casa Y tengo un dolor de cabeza Me voy a tomar un Me voy a tomar un calmante ahora Porque me duele mucho la cabecilla Amigas bellas Y aquí me despido de ustedes Espero que les guste este mini vlog Le mando un fuerte saludo a todas Un abrazo Y nada pues nos vemos en un próximo video Ya están mis niños haciendo escándalo Están malos Y nada chicas Espero que estén todas bien Y que pasen un bonito fin de semana Y pues nos vemos en un próximo video Besos a todas chicas Bye